Se viene el bolso, 12 minutos y medio, pelota del Torito Rodríguez en círculos centrales. Coloca a la izquierda para Camilo Cándido, tocó y fue Cándido, soltó para Cantera dentro del área de la zurda. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Canterinia! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Canterinia! ¡Qué golazo y sol diestro! Pero con la zurda, Cándido con el pase, la agarró por izquierda dentro del área. Una mezcla entre remate fuerte y voladito, se metió contra el palo. La vio pasar Casanova, Cantera, dice que gana Nacional, 1-0 en 13 minutos. Y estaba bien Cantera, estaba bien Amaral, era ver quién pegaba primero. Cantera recibió varias veces por ahí, remata el arco de zurda, rosa en un jugador de Fénix. La pelota descoloca a Casanova, entra en el segundo palo. Me parece que el partido estaba parejo, pero se veía venir el gol en cualquier momento. Estaba recibiendo a espalda de los volantes y lo estaba haciendo muy bien. Lo repitió en esta oportunidad, entró al área, un zurdazo que se desvía y se cuelga en el ángulo. Nada que hacer para Casanova. Gana Nacional, quizás sin merecerlo. Golazo de Cololó. No era fácil, Jorge, la que sacó Martí, ¿eh? No, porque le picó antes, es difícil, está bien, la restó larga, eso es lo importante. Hay córner para Fénix, punta izquierda, 43 minutos del primer tiempo. Otra vez con la fuerza aérea, la violeta, llega el envío de Amaral, primer palo. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Fénix, gol de Fénix, creo que en contra. Centro de Amaral al primer palo y si no me equivoco, Marichal. Se la termina metiendo en su propio arco, empató Fénix. 43 minutos y medio, estaba crecido la violeta. Nacional le da la mano, Nacional se hace el gol en contra, Fénix uno. Nacional uno en el Capurro. Los errores defensivos nacional son increíbles, veníamos diciendo, lo que acaba de hacer Marichal es imposible, la verdad. Pero además lo venimos marcando, una atrás de otra. Y bueno, terminó metiéndose un gol en contra, una pelota muy mal tirada por Amaral. No había nadie de Fénix y Marichal la quiso restar al córner, la metió contra el palo. Sí, un centro del primer palo sin demasiadas pretensiones, que era para salir tranquilo. Termina en gol en contra y el empate para Fénix. Es el pecado también del tricolor de no haber definido y hacer el segundo. Golazo de Cololó. El paniza 15 más descuentos y se termina el fútbol. Y sí, creo que D'Alessandro le tiene que dar la claridad en estos 15 minutos que no ha tenido Nacional. Se viene Méndez por el medio, la pide D'Alessandro a ver qué hace Armando. Jugó para Vergés, se devuelve para D'Alessandro. Fue cortito el pase. Por eso le dio Martirena para responder. Igual se le queda el Torito Rodríguez. Jugó a la derecha para Leandro Fernández. Va con D'Alessandro. D'Alessandro para Leandro. Fernández para Teresa. Desborda por derecha Alfonso. Tres atrás para Fernández. Le va a pegar Fernández centro. Gol. Armando Méndez. Gol. Gol de Nacional Armando Méndez. Y esta la hicieron bien. La tocaron entre los argentinos. La tuya y mía de Alessandro y Fernández. Abrió a la derecha para Teresa. Otra vez atrás con Leandro que con tiempo y espacio sirvió un centro preciso. Medido a la cabeza de Armando Méndez. Que se soltó y estaba como número 9 en el punto penal. Gol de Nacional. A falta de 14 minutos. Nacional 2. Fénix 1. Armando Méndez. Y entró Alessandro hace 2 minutos. Ordenó la casa. Empezó a jugar la pelota donde se debe. Llegó el centro. Méndez estaba donde nadie pensó que iba a estar. Y la verdad cabelló muy bien. La ley del ex hoy se cumple por dos. El primer gol cantera. El segundo Armando Méndez. Por un lado la paciencia de los argentinos. De Fernández y de Alessandro. Para mover el balón por todo el frente del ataque. Y después Méndez se metió por el medio cuando nadie lo esperaba. No tenía referencia de marca. Apareció solo un pasito adelante del punto penal. Y cabeció a la red. Nacional encuentra oro en el desierto. Golazo de Cololó.